Estamos en comunicación ahora con el abogado Guillermo Bartorelli, que integra el equipo de defensores de La Religiosa, que mañana va a estar obviamente en el juicio oral que se va a desarrollar en Gualeguay. Doctor Bartorelli, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez de la Radio Pública, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo va a ser el esquema de la defensa? Y en todo caso, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de la acusación que plantea el Ministerio Público Fiscal? Bueno, sí, es una causa muy compleja. Mañana tiene inicio, mañana corresponde a las partes de hacer los alegatos de apertura respectivos. Nosotros los que vamos a sostener básicamente, bueno, son varias cuestiones. En primer lugar entendemos que la imputación que se ha formulado es atípica, que no ha incurrido, eso según otra postura jurídica, la madre superiora en ninguna conducta tipificada penalmente. ¿No ha incurrido en delitos? Entendemos que no, entendemos que no. Y bueno, trataremos de ver la prueba y analizarla minuciosamente y luego llegar a concluir de la misma manera cuando finalice el proceso. Pero eso en principio. También vamos a sostener que en el caso de que haya alguna conducta reprochable, en el caso de que se entienda por parte de la fiscalía que haya una conducta reprochable, no lo entendía así la hermana porque se regía por, digamos, por un ordenamiento propio que tenía el convento, que tenía la orden de las carmelitas, que ella entendía en todo momento que era autorizada a llevar adelante las conductas que hoy se le reprochan. Las constituciones que se le llaman, ¿no? Lo que rige la vida de la congregación. Lo que hizo fue aplicar las constituciones, dice usted. Exactamente. Lo que hizo ella es interpretar y aplicar las constituciones de la manera que ella aprendió. También debemos recordar que antes de ser madre superiora, estuvo mucho tiempo en el convento sometida a la regla que luego ella aplicó. Doctor, en el juicio... No, le quería acotar que es una cuestión, obviamente, es dramático para todos, ¿no? Tanto para las víctimas que han denunciado el hecho, como para la madre superiora que tiene que afrontar este juicio. Pero no debemos perder de vista que es una cuestión muy interesante que es debatir y poner en análisis normas propias de un culto católico. Doctor, en la defensa, ¿cuántos testigos ofrecen para este juicio? Y si entre los testigos va a haber algunas carmelitas que estén hoy que puedan contar cómo es la vida interna del convento. Sí, sí, sí. Nosotros como ascensor hemos ofrecido que declaren las carmelitas. Ya ha sido citada la actual superiora y después vamos a pedir que algunas carmelitas declaren, así nos cuentan a todas las partes, cómo es la vida en el convento, cómo se han regido, y bueno, todas las cuestiones que sean de interés. Pero luego lo ha pedido la defensa eso. ¿Y cuántos, cuántas más o menos, son los testigos que ofrece usted? Nosotros ofrecimos aproximadamente 25 testigos, pero no, ya le anuncio que no van a declarar todos ellos, porque algunos ha sido muy difícil convocarlos, otros han alegado cuestiones de salud, así que bueno, se va a reducir de nuestra parte algunos testigos. Entre ellos estaba el anuncio, ¿ustedes habían planteado la posibilidad de que el anuncio declare? Sí, habíamos planteado, pero es imposible primero por la distancia y después porque también por razones personales, más precisamente cuestiones de salud, no va a ser difícil que comparezca, así que vamos a tratar de solicitar una prueba alternativa a la anunciatura para responder algunas preguntas que nos interesan. Pero bueno, lo vamos a poner a consideración del tribunal. Doctor, ¿y quién va, qué testigo va a explicar, en todo caso por parte de la Iglesia, estas constituciones internas del convento? ¿O lo van a hacer ustedes los defensores directamente? No, sí, podríamos hacerlo nosotros, pero queremos a alguien especializado, alguien que tenga un conocimiento profundo del derecho canónico y también, obviamente, del derecho común. Entonces hemos citado al predistro Landra, Mauricio Landra, que creo que es una persona muy objetiva y que podrá acercarnos al conocimiento de algunas cuestiones que le digo como abogado, en más de 20 años que llego de ejercicio de la profesión, hay muchas cuestiones que desconocemos. En este caso, las normas del derecho canónico son muy complejas, no son usuales para el tratamiento habitual en el ámbito penal, así que vamos a tratar de que nos ilustre. Y más complejo aún entender las constituciones de una congregación, no solo conocer el derecho canónico, sino también la particularidad de una congregación, este religioso, este sacerdote, como testigo de la defensa, además es abogado, así que va a tener, tiene conocimiento, supongo, del tema. Por supuesto. ¿Le parece excesivo cómo está caratulado el expediente privación ilegítima de la libertad agravada? Sí, sí, me parece excesivo. Bueno, básicamente yo comencé diciéndoles que lo primero que íbamos a tratar de demostrar o de poner en telejuicio es que entendemos que no hay delito, ¿sí? Ni la privación ilegítima de la libertad agravada ni ningún otro. Por lo tanto, nos parece, ya desde el vamos, nos parece excesiva la calificación. Bueno, tenemos una tarea bastante compleja, tanto los fiscales como los defensores, y obviamente el tribunal tiene que resolverlo. No es una cuestión común, es una cuestión atípica, es totalmente novedoso. Y bueno, usted me hizo mención a las constituciones y a los reglamentos que los rigen, sí, son reglamentos antiquísimos. Antiquísimos, son aproximadamente de 1500 la constitución. Ha sufrido algunas modificaciones, pero su esencia es la misma. Ya es una cuestión, me parece ajena al derecho, determinar, o ajena, no al derecho, sino a la posibilidad de la madre superior a determinar si esas constituciones deben aplicarse o no. O sea, no depende de ellas, sino de los organismos competentes. Doctor, ¿usted está de acuerdo que este juicio, el proceso, se pueda hacer público, pueda acceder a la prensa a escuchar algunos testimonios, o cree que tiene que ser más a puerta cerrada? Mire, nosotros, la verdad, nos interesa que lo que pueda hablarse, que salga a la luz, que se debata con responsabilidad por parte tanto de los intervinientes en el proceso como por parte del público. Porque hay cuestiones que, pero hay cuestiones, debo conocer, que me parece que va a haber algún planteo por parte de la Fiscalía de que se hagan a puerta cerrada algunas testimoniales, porque podría llegar a tocar ese tema muy íntimo. Entonces, hay que ver cuál es el planteo que hace la Fiscalía. Y que es bien también la víctima. Nosotros, como en todas las causas que nos toca ser defensores, ponemos atención en que no se va a dar derecho ni de la víctima, ni obviamente de la persona que representamos. Así que eso, ojalá, ojalá puedan escucharse, al menos algunos testimoniales de carácter público. Pero no aquellas testimoniales que pueden traer algo relacionado con la vida íntima de las personas que tienen que declarar. Sí, eso está santa para todas las partes. Bien. ¿La defensa va por, entonces, la absolución de la religiosa? Sí, nosotros vamos a pedir la absolución. Entonces tuvimos el primer momento en que pudimos ver realmente cuáles eran las acusas, ambas acusas que se acumularon. Y, bueno, estamos convencidos de que es una buena oportunidad para tratar algunos temas más de los casos puntuales que van a ser puestos en telejuicio respecto de algunas cuestiones propias de la iglesia. ¿Esto se toca en algún punto con la causa que tiene ahí en stand-by al sacerdote Mario Gervasoni, que está llevado a juicio por falso testimonio? ¿Tiene que ver con esto de las reglas internas de la iglesia y por eso se obra como se obra? Bueno, si quiere otro día lo hablamos más profundamente del caso del Padre Mario. No, parece que tenga que ver con reglas de la iglesia. Él ha dicho lo que conocía, puso en conocimiento lo que sabía y lo que no sabía, él echó muy cauto en no decirlo, lo que no sabía. Bueno, nos habló de algo que él se enteró, pero por bienes, digamos, no oficiales o no directamente. No manifestó también. Bueno, no lo entendió así la fiscalía, quien decidió llevarlo. Porque entendía que era reticente en algo, pero obviamente no. No hubo nada de eso. Doctor Bartorelli, le agradecemos este contacto con la Radio Pública de Paraná. Bueno, muchas gracias por haber llegado y esperemos puedan estar presentes y escuchar al menos algunas testimoniales a sus propias conclusiones. Bien, gracias por este contacto. Muy bien.